¿Te cuesta arrancar por las mañanas? Si sientes que el día empieza con el pie izquierdo, este video es para ti. Sé lo difícil que puede ser encontrar la motivación para empezar el día, pero hay formas de hacerlo más fácil y sobre todo productivo. Hoy te voy a mostrar cómo convertir tus mañanas en el mejor momento del día. Te voy a compartir 5 consejos prácticos que puedes empezar a aplicar mañana mismo para ser más productivo desde el momento en que abres los ojos. Consejo número 1. Planifica tu mañana la noche anterior. La clave para una mañana productiva empieza la noche anterior. Si dejas preparado lo que necesitas para el día siguiente, te ahorrarás tiempo y estrés. Esto incluye elegir tu ropa, preparar un desayuno sencillo y nutritivo y revisar tu agenda para saber qué tienes que hacer. Así, cuando te despiertes, no tendrás que tomar decisiones bajo presión. Además, dejar una pequeña nota de motivación en tu espejo o tu mesa de noche puede hacer que tu mañana sea algo más especial. Consejo número 2. Despierta temprano y de manera suave. Dormir bien es crucial. Intenta dormir al menos 7 o 8 horas cada noche para sentirte renovado al despertar. Ajusta tu alarma a un tono suave y relajante o incluso considera un despertador que simula la luz del amanecer. Esto ayudará a que tu cuerpo se despierte de forma natural y sin sobresaltos. Dedica unos minutos después de despertar para respirar profundamente. Es una excelente manera de empezar el día con calma y claridad. Consejo número 3. Haz ejercicio o estírate. Mover tu cuerpo por la mañana es una de las mejores maneras de activar tu energía. No necesitas hacer un entrenamiento intenso. Con unos minutos de estiramiento, yoga o un breve paseo será más que suficiente. Prueba a hacer una rutina de ejercicios cortos como saltar la cuerda o hacer unas cuantas sentadillas para elevar tu ritmo cardíaco y activar tu mente. Si tienes una mascota, considera dar un paseo juntos. Será beneficioso para ambos y comenzarán el día de manera positiva. Consejo número 4. Desayuna saludablemente. El desayuno es esencial para mantener tu nivel de energía alto durante la mañana. Opta por alimentos que te den energía sostenida como avena, frutas y proteínas. Intenta incluir en tu desayuno alimentos ricos en fibra y proteínas, como un batido de frutas con avena y yogur o un tazón de cereal integral con leche y frutos secos. Si te gusta cocinar, prueba a preparar tu propio desayuno saludable la noche anterior. Es una forma divertida de cuidarte y empezar el día con algo que disfrutas. Consejo número 5. Establece prioridades. Una vez que has cuidado de ti mismo, es hora de enfocarte en lo que realmente importa. Establece una lista de prioridades para el día y comienza con la tarea más importante. Puedes usar la técnica de las tres tareas principales. Elige tres cosas que debes lograr antes de que termine la mañana y concéntrate en ellas. Recuerda, no tienes que hacerlo toda a la perfección. Lo importante es empezar con algo y mantenerte enfocado. En conclusión, para recapitular, planifica tu mañana a la noche anterior. Despiértete de forma suave, activa tu cuerpo con ejercicio, disfruta de un desayuno saludable y establece tus prioridades. Estos sencillos pasos pueden transformar tu bien. Si te ha gustado este video y te gustaría ver más contenido sobre cómo mejorar tu día a día, asegúrate de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis próximos videos. Y recuerda, cada mañana es una nueva oportunidad para hacer la mejor versión de ti mismo. Nos vemos en el próximo video.